Bajo el lema Cuidando a las Personas Cuidadoras, comenzaba este lunes 17 de octubre en la Villa de Ingenio la segunda jornada Salud y Mayores, enmarcadas en los actos que desde el Ayuntamiento de Ingenio se han preparado para conmemorar el mes de las personas mayores. El programa comenzó en horario de mañana con una ponencia sobre la Ley 8 barra 2021, la nueva normativa en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La consejala de Servicios Sociales, Elena Suárez fue la encargada de la apertura del acto, dando la bienvenida a las personas participantes y presentando a la ponente María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. La ponente abordó esta nueva ley que tiene como fin apoyar a personas con discapacidad para que puedan ejercer plena y libremente su capacidad jurídica, que es la capacidad que tienen de ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano y si sus habilidades no son suficientes, proporcionarles los apoyos necesarios en el grado correspondiente para que puedan ejercerlos, tal y como explicó. Ya por la tarde, en el Centro de Día de Ingenio, continuaron los actos con un taller de Maifunnes, a cargo de la psicóloga de Cire Díaz Carpentieri, presidido por la apertura oficial por parte de la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, y de la consejera de Mayores, Catalina Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que esta tarde sea de, bueno, pues, recibamos una información importante para nosotras que cuidamos a personas mayores y también para autocuidarnos en todos los sentidos. Tenemos varias acciones durante el mes del mayor, unas que fueron más lúdicas y otras que son más formativas. Y al igual que pasó el año pasado, yo creo que hay algunas, como la de esta tarde, que son muy importantes. Son muchos los mayores y las mayores que vienen a hacer ejercicio físico aquí y en otras instalaciones que atienden a mayores. Y hay que saber, lógicamente, conocer, pues, todas las técnicas de relajación y demás que son complementarias. El taller se centró en conocer y practicar el Maifunnes, que no es una técnica de relajación o meditación, sino un estilo de vida de conciencia plena, según explicó la psicóloga. Vivimos siempre acelerados hacia todas aquellas cosas que tenemos que hacer sobre las responsabilidades y muchas veces vivimos anclados también en el pasado, en los recuerdos, en el dolor, en las vivencias anteriores. Y eso nos condiciona a donde estamos hoy, ahora, en el momento presente. Y simplemente el Maifunnes dice que tenemos que vivir el aquí y el ahora, sin importar lo que ha sucedido, aprendiendo de la experiencia, pero sobre todo no condicionándoles con lo que no ha sucedido. Las jornadas continuarán en la tarde de este martes 18 y miércoles 19 de octubre, en el Centro de Días de Ingenio, con charlas y talleres sobre el ejercicio físico en las personas mayores, el buen trato y la importancia de las perspectivas de género en el cuidado. though. Bueno, perfecto. cómo creo que funcionará... Gracias.